Sí, es muy fuerte un día como hoy, cuando se cumple en 40 años el regreso de Perón a la Argentina. Después de tanto tiempo, hoy es la película de Néstor que permitió el regreso del peronismo a la Argentina. Cuando el peronismo había pasado a ser una pieza de museo, cuando con el neoliberalismo, las traiciones, las mediocridades, había pasado a ser un fenómeno menor de la política, prácticamente desaparecido. Fueron Néstor y Cristina los que nos devolvieron esta idea que el peronismo podía volver a transformar la Argentina en beneficio de las grandes mayorías populares, así que es una maravilla histórica que se estrena este mismo día, porque el día de militantes es sin duda el día de Néstor Kirchner. Seguramente para todos los argentinos será una gran película que muestra la vida del expresidente. Para nosotros es eso y una cantidad de cosas más, por todo lo que ha significado para nosotros Néstor. Néstor es un hallazgo de los productores que este avant-premier se haga el día del militante. Néstor ha sido seguramente muchas cosas, entre otras cosas un gran militante. Alguien que ha puesto, dio su vida detrás de la idea de que la política a través de la construcción colectiva y a través de esa militancia podía transformar la Argentina. Y seguramente a nosotros nos va a pasar esa cosa que permanentemente tenemos, digamos. A veces nos parece que hace mucho que fue el 27 de octubre del 2010 y a veces nos parece que fue ayer, ¿no? Y seguramente hoy va a estar mucho más presente, ¿no? Mucho más vivo, mucho más entre nosotros. En un día de alto valor emocional y simbólico para todos nosotros, el día del militante, este estreno, mi total confianza, ahora más, por las palabras de Cristina, pero siempre tuve mucha confianza a Paula. Creo que sin duda era la persona para contar esta historia. Yo he visto algunos fragmentos y se ven ya en ellos la delicadeza, la sensibilidad que tiene Paula para abordar un tema que tratado meramente con una visión solamente política puede perder fuerza, ¿no? Es una película de un hombre común. Porque cuando uno ve a un presidente o cuando ve a un dirigente importante, uno cree que, además nos enseñaron de chico que los patriotas son superhéroes. Y Néstor era un hombre común que tuvo la decisión de enfrentar enemigos poderosos cuando la mayoría de los argentinos creíamos que eso ya no se podía. Un hombre que se enamoró, que se enamoró de Cristina muy joven, que formó una familia, que pensó siempre en los más humildes, porque uno ve su trayectoria política de antes de ser intendente hasta que llegó a presidente y después, y lo ves en su lenguaje corporal, lo ves en los gestos, lo ves cuando ve a una señora cómo le habla el oído en medio de un bullicio y de un acto y él le contesta. Las imágenes nos van a permitir redescubrir a Néstor, que todos lo conocemos, pero como un hombre sensible, alegre, valiente, pero además como el emergente de una realidad de los 60 y los 70 y muchos se van a sentir identificados porque hay personas que no son presidentes o que no son políticos y que son taxistas, que son comerciantes, profesionales, obreros de la construcción y que también todos los días, con alegría, con entusiasmo, con valor, a veces con bronca, con dificultad, le ponen el pecho a la Argentina para que salga adelante. Néstor deja una huella profunda en la Argentina, una huella profunda que tiene que ver con esta etapa que inauguró en nuestro país, este momento histórico que estamos viviendo con tanta alegría, los militantes que creemos que se puede construir un mundo mejor, bueno, esos militantes estamos viviendo un momento histórico extraordinario que funda Néstor Kirchner, que recuperó definitivamente la política como una herramienta de transformación, como una herramienta de cambio, que recuperó la política capaz de enamorar, de convocar a proyectos colectivos, vemos los pibes y pibas en los barrios, en las universidades, en las escuelas, militando, creyendo, con ganas de cambiar, comprometidos, pensando en el futuro, así que bueno, contento por supuesto de estar acá y bueno, vamos a ver la película con mucho entusiasmo y emoción. El 17 de noviembre es una fecha central en la historia de los movimientos populares, hace 40 años, cientos de miles de militantes que desde el 55 iniciaron la resistencia para el retorno de Perón, veían la posibilidad de cumplir sus sueños, entre esos militantes estaba Néstor, cuando tuvo la oportunidad por esa grieta que tuvo el sistema de poner la cuña en la historia, Néstor sabía que no tenía que dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, él lo planteó con toda la fuerza de su amor por el pueblo y la capacidad transformadora de un hombre de gestión, de un hombre de Estado, y Néstor es el mejor militante que hemos conocido, por eso a 40 años del 17 de noviembre, que este lunapar esté lleno para ver la película que con tanto amor llevaron adelante los productores y la directora, es un hecho trascendente.